Buenas a todos chicos y chicas y hoy hago un video de pie y preguntareis ¿Por qué de pie? Pues mira, buena pregunta, buena pregunta. Pues mira, porque decidí hacer un video de pie, así, la primera vez que hago un video de pie, ya está. Bueno, pues mira, hoy voy a hablar de las cosas, de las cinco cosas sobre mi. Empezamos ya. Y ojo, no será el primer video de pie que voy a hacer, haré algunos de pie también. Y bueno, la misma cosa, fui operado de mi appendicitis, perdón, que no se sabía. Dos, me fui operado otra vez de un pulmone. Tres, de pequeño me gustaba grabar, en lo que te juro que me gustaba grabar, siempre, siempre grabar. Cuatro, me gusta editar, edito todos los videos. Y cinco, es lo más importante, que dejaré YouTube cuando llego los mil videos. Mil videos, haré el especial mil videos y les voy a, me voy de YouTube. Adiós, hasta aquí he llegado. Mil videos, solamente mil videos. Pero bueno, eh, adiós, suscríbete, puntuai, comente, ponga un fuerte comente. Y eh, Pepe, puedes poner la música, ¿vale? Gracias, hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!